Pero quiero aprovechar para decir que felicito a mis paisanos, a mis paisanas, por la decisión que tomaron de elegir a Rocío Anale. Es algo importantísimo, es lo mismo que pasó a nivel nacional. Hubiese sido de veras muy lamentable el que regresara a la corrupción y felicitar al pueblo de Veracruz, porque siempre, siempre, siempre ha sido un pueblo muy avispado, muy despierto. Y ahora lo demostró de nuevo, no se deja chorear. Es que hubo una campaña increíble de reparto de dinero acusando a Rocío de corrupción, de todo, pero no sólo en Veracruz, a nivel nacional. Y es un grupo que se sentían los dueños de Veracruz.